¡Hola! Bienvenidos a Juegando en este cuarto episodio de Despot's Game. Hoy es martes 2 de agosto, son las 14.42, 3 menos 20 de la tarde. Y bueno, vamos a darle. Seguimos sin desbloquear nada muy interesante. Creo que, claro, desbloqueamos el fácil. Podríamos, ¿no? 90% recuperar el objeto. ¿Eso es todo lo que hace? ¿Me mejora este porcentaje? No parece tan fácil, solo por eso. Bueno, vamos a... Esperá. ¿Habíamos...? No, no lo desbloqueamos. Equipa 3 hectáreos, claro. Necesitamos hacer los combos. Los combos para desbloquear esto, que no sé qué desbloquear. Así que, vamos por eso, en fácil, para ver si realmente se nos hace más fácil o no. Vamos para arriba. Arrancamos a pleno, a tope, a máxima velocidad. Dale nomás. Nos toca en contra ese robotito que a veces podemos invocar. Ya vamos a comprar gente que cure. A comprar esto. Acá no los estamos invitando a sumarse a nosotros ni nada. Esto es compra pura y dura. Estamos en la sala hamburguesa. Otro robotito. Yo me cebé un mate en lo que duró la pelea, pero todavía no lo tomo. Vamos acá. Nueva sala de comercio. Ahora sí, me tomo el mate. Es un mate largo. Le di... El tipo se ponía a describir cómo tomaba mate. A ver. Ya fue, vamos. Es re... Tal vez suicida lo que estoy haciendo. Pero vamos a ir comprando todo lo... De hecho, ya fallé en la sala anterior, pero... Todo lo que no tenga lo voy a comprar. Y fue. Y después vemos qué pasa. Hay que ir probando variaciones, ¿viste? Bueno. A luchar. Con un grandote. Transcurro al tanque. No está nada mal. ¿Qué me das? Intados pesados. Todas las habilidades tienen 1,15% veces más probabilidad de activarse. ¿Cuál? Bienvenido. Vamos con el jefecito. Mientras termino con el mate. Ahí va. Y vamos a tirar a la gente... No, a la gente no. A este. Un pelín más para atrás para que no llegue antes que el tanque. Como corro un poquito más. Esto es la corrición. Upa. 100. Claro, y este tiene 80. El de curar o cura por completo a la unidad elegida. Pero lo puedo hacer 3 veces. Sí, señor. Y ya está este nivel. Nos vamos para abajo. Podría ser por ahora, ¿no? Que sea más fácil. Imposible. Increíble. Inimaginable. Un ganso gris le ha cogido 10 piezas a los humanos y se ha alargado. No hay tiempo para pensar qué ha pasado. Hay que darse prisa. Opción 1. Disparar al ganso con una de las armas de distancia de tus humanos. 2. Intentar atrapar al ganso sin hacerle daño. A ver. Si le disparo es probable que recupere las monedas. Y se termina ahí. O que le pifie, digamos, y se va al ganso. Perdí 10 monedas. Si lo intento atrapar puede ser que recupere las monedas y me dé comida. ¿No? ¿Probamos esa? El ganso deja acá las piezas, pero muerde a Connor. Quien se desangra hasta morir. No, qué hijo de puta. Como venganza los humanos afixen y despellejan al ganso. 30 kilos de carne no son ninguna broma. Bueno, intercambié un luchador por 30 kilos de carne. Y me devolvió, ¿no? Ay, no le presté atención. Creo que sí. Bueno, por suerte son todos nivel 1 todavía. No es tan terrible, pero hijo de puta. Anillo, tengo el conejo. Así que vamos con todos. ¿Me da la platita? Muy bien. Y 1, 2, 3, 4. En esta, si seguimos así con esta estrategia, se nos va a repudrir el tema de la comida, me parece, ¿no? Pero bueno, vale la pena el intento. El tanque es momento de curarlo. Ustedes, señores, adelantense. Entiendan que es una broma. Esa N no se pronuncia, por favor. No sean bestias. Vamos, le paso a aprender un poco de gramática, ¿no? Como si yo fuera un erudito en el tema. Yo soy un desastre. Pero hay cositas ahí simples que las tengo. Vamos a seguir. Yo lo veo más fácil que la última, ¿no? O es que ya estábamos en el quinto piso que me estaban destrozando por todos lados y parece fácil. En comparación. Bueno, yo ya tengo la ballesta, ¿verdad? Sí. Entonces yo lo tendría que comprar el este. Este es muy caro. Sí. Y no tengo a nadie más con ese. Que ya sé que estoy rompiendo la regla que yo mismo puse, pero... Hay que ir viendo la parte económica también. A ver. Como dices, trae M5 rosáceo. Blanditos. A ver, la otra vez... Lanzamos y nos devolvió más. ¿No? Si le pongo vamos a buscar... Bueno, queda... Veremos. ¿Qué pasa después? No, claro. La vez pasada le puse. Vamos a buscar. Y cuando volví le puse, creo. Bueno, algo por el estilo. Pero cuestión que no le di mucha bola de entregar humanos al pozo. ¿Cómo le pegó a este? Menos mal que se estaba curando también. A ver. Anillo ya tengo, ¿no? ¿Es este que está volando? Sí. Es el mismo, ¿verdad? Anillo encantado. Anillo encantado. Esto también lo tengo. ¿Cuál es hoy? ¿Cuál es hoy? ¿Es este? Excalibur. Excalibur. Podría comprar este. Eh... Puedo. Sí. Vamos. Que pegaba a una distancia de 1,5. No es mucho. Venga, para acá. Eh... Seguimos viaje. Seguimos vieja. Vamos a... A pelearlo. A pelearlo. A comprar la Kumidinchi. Siempre que se pueda. Que somos un montón. Eh... Y ya fue. El tipo con cero ganas de planear nada. Tío, ya... Péguense. Vamos. Ah, este es el que quemaba a la gente. Piromaníaco. Un robot. Piromaníaco. Siempre. Creo que hasta ahora siempre pasó eso, ¿no? Que te los deja todos tocaditos, pero no te mata ninguno. Te devuelve al inicio del nivel actual. Se desactiva automáticamente al perder. Se activa. Y este te crea tres tipitos. Eh... Me gusta más... Este. Que de última... Los invocás y los tirás acá y te dan... Comida. Así que vamos a seguir. Quiero explorar todo. Ah, y podré usar esto para el pozo. Esperando a mis dulces. A ver... Capaz que me la remando, eh. Pero me interesa probar. Ahora, después de... Limpiamos esta sala. Invoco a los tipitos. No, los voy a invocar a la vuelta. Si total tengo que pasar por ahí igual. A ver. Eh... Guantes. Este que... Que esos. Ah, el de las garras. Entonces, guantes sí. Este no. Es el mismo que este. Este ya lo tenemos. Entonces. Un tipito para los guantes. Que atacan... De... De... Mano a mano. Venga para adelante. Vamos a buscar la comida. Esto... A ver si le invoco. Era una mutación. Nos van a dar una mutación. Sigo sin saber del todo los bordecitos que significan. Creo que no habíamos llegado a ninguna conclusión. Mira que bien que te limpio la sala, papu. Los sanadores curan a los aliados desde la distancia. Ese me gusta. Los tiradores se curan un 7% del daño causado. Es interesante. Pero tampoco es que tengo tanto. Al morir todas las unidades aumentan la salud de la... Y... Este sí está bueno, eh. Vamos con este. Después de haber visto el otro día como al final me quedó un... Un chaboncito super tanque. Solo por eso. A ver. Tuki, tuki. Vamos. A ver si le puedo entregar a los rosacios. Ven a mí. Salta el pozo. Parece que esta cosa ha embelezado a los novatos. Qué curioso. Mejor no meterse. Vamos a dejar. Bien. Impartiré mi sabiduría. Sí, señor. Ya siento una ola de sabiduría. Es hora de irse. A ver. Me dio... ¿Qué me dio? Uno para todo. ¿Hijo de puta? ¿Qué me dio la duda? Sí, no... ¿Y qué...? Qué guacho. ¿Qué hace eso? ¿Será porque está en castellano el juego y está mal traducido? ¿O será así a propósito? Ahora me quedé con la duda. No te la puedo creer. Qué feo hacer algo para probar y no sacar una conclusión. Me siento muy boludo en este momento. Pero bueno. Todo se limpia en el nivel 3. Así que bajamos. Ya está. Ahora soy un hombre libre. Obreros. Los humanos entran a una cueva sala. A una nueva sala. Y aprenden a leer. Y se encuentran con que no está terminada. El techo, las paredes y el suelo se disuelven en un abismo negro. En el borde, un robot trabaja sin descanso y añade nuevos detalles a la sala. Fabricándolos a partir de un menjunje caliente. Detrás de él hay 5 más soltando volutas de vapor. ¿Deberíamos liberar el M14? Me da pena el muchacho. Está trabajando tanto que se le van a fundir los engranajes. ¿Y quién va a trabajar, eh? A Spot no le importamos. Solo le importa que el trabajo esté hecho. Si paramos, nos actualizará el firmware en un segundo y perderás aceite como un tamagotchi. ¿Estás de broma? Hemos estado elgazaneando 3 días y a Spot no le importa. La verdad, no tengo ni idea de qué está haciendo. Clona, reproduce, mueve cosas de un lado a otro. Una tontería, si querés mi opinión. Opción 1, marcharnos sigilosamente. Opción 2, ¿qué es esto? ¿Quién nivela así los muros? ¿Por qué está curvo el suelo? Ven aquí, te voy a curvar el... Bueno, opción violenta, a ver. Calma, jefe, lo arreglaremos. Necesitamos un par de días. Intentaré pensar en algo, pero ya sabéis cómo va. Tendré que untar a unos cuantos. 20 piezas y lo dejaré pasar. Además de conseguiros una prórroga de dos días en el plazo. Nos está apretando las tuercas, jefe, pero ¿qué vamos a hacer? Hora de hincar los codos, muchachos. Los humanos salen de la sala sin terminar, con 20 piezas y sintiéndose realizados. Engañemos a unos robotitos. Muy bien. Entonces, vamos a comprar un juguete nuevo. Juguete nuevo. Y una personita más porque otra ya la tenía. Muy bien. Ahora, este seguro tira de lejos. Este, no tan seguro. Sí. No tan lejos, pero tira. Acá, ya te puedo dar todo esto. Ahí ya tenemos un maguito con lo color del maná. Puedo andar. Y como... No. Voy a usar la hamburguesa, vamos a dejar un poquito de dinero. A darnos... ¡Upa! ¡Upa! Mi tanque. Déjame mi tanque vivo. Vamos a curar el tanque. Toqué para arriba sin mirar qué opciones tenía. Vamos a hacer de cuenta que está ahí. Máquizuli. Máquizuli. Y me dan. Los lanzadores pueden resucitar de entre los muertos una vez por pelea con un 20% de salud si tienen 120 de maná. Lanzadores son los de este simbolito. Que no tengo ni uno. Excelente. O sea, es todo para lanzadores, ni lo voy a leer. A ver, este. Los tiradores devuelven un 60% de daño al enemigo. Si no los pusiera siempre atrás, podría llegar a servir. Cuando están por debajo del 30% de salud, los luchadores tienen un 35% de probabilidad de evitar ataques enemigos. Puede estar interesante. ¿Cuáles son? Sí. Vamos a ver. Me la juego. Vamos a organizar un poquito. Ay, perdón, perdón. No era esa la idea. Viste para acá. Vos sos mago. Todos ustedes tiran de lejos. Corranse del medio, por favor. Pepe, re, pe, pe, re, pe. Ay, cómo me cuesta hacer clic en el lugar que quiero. Ahí va. Ponele que esto es una formación de ataque. Vamos a hacer de cuenta que soy un re-estratega. Es increíble lo que estoy haciendo. Ustedes están como tirándose los pelos. ¡No lo puedo creer! ¡Qué genio! Me tomo mate así como diciendo... ¡Ah! No me cuesta. A ver. Los tiradores, lanzadores. Los damos por perdidos en esta run. O los junto igual. Vamos, vamos, vamos ponernos. Señor tirador. Tira a mediana... Vamos así. Ponete para acá. Es más, lo puedo dejar al revés. Este se va a frenar antes. Estamos bien así. Lo del... Este no estaba mal, eh. Que me aparezca siempre uno... Más barato. 20% no es que me va a cambiar la vida, pero... Está interesante. Vamos a esquivar al jefe por ahora. Me vendría muy bien tener más curadores en el equipo. Pero así están las cosas por ahora. Uy, mi tanquecito. Pobrecito. Curador. El que tengo... Es ese. ¡Qué cagada! Pero... Mr. Pretzel... Lo podemos agregar. Este es lo mismo, ¿no? Anillo encantado. Que cagada que no salió este con descuento, ¿no? A ver. Mr. Pretzel. Cuatro. Ah, claro. Es como este. Vaya para allá. Está muy bien. Seguimos engrosando las filas. A ver. No debería jugármela mucho con este señor, ¿no? Prueba por completo y se me terminaron las opciones. Sí. No me la quiero jugar también. Very good. Muy bien. Seguimos para abajo. Una nueva sala de compras. ¿Cómo le pegan los maguitos? Qué cosa. Eh... Tengo todo, ¿verdad? Los guantes Zully. Eran estos. Estos dos son el mismo. Y... Lo tengo acá. Sí señor. Bueno. Nada que hacer. Seguimos viaje. Compramos comida. Vamos. 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 Y ahora con toda la platita gastada. Vemos acá que podemos hacer. Esto hace que el daño incremente. No. Esto quería yo. Más defensa en todo, ¿no? ¿Es lo que más me interesa en este momento? Creía que sí. Y después por ahí un poco más de vida no estaría mal tampoco. Bueno, seguimos. De viaje por las praderas alcantarilliles. A ver con qué nos enfrentamos. Ahora toca el chino loco que te atraviesa las cosas, ¿no? O sea, el pedo lo que haga. A grandes regalos. O tendría que ser algo un poco más elaborado que lo que vengo haciendo. Pero está bueno. Tenemos muchos y cayó muy rápido esta vuelta. Yo no recuerdo que haya caído tan rápido antes. Mata a todos los enemigos de la sala o crea a tres novatos. Yo voy a ir con este por el tema de la comida. Que es lo que me da más miedo en esta... No averigüé cómo traducir run en esta iteración. A ver. Un dragón. Los humanos se encuentran con un dragón. Espera. No. Los humanos se encuentran con... ¡Un dragón! Una criatura gigante, corpulenta y blindada que vuela y escupe fuego. Sobre la mesa hay dados... Dos dados. D6 grandes. D6 creo que significa que de... D6 caras. Nota para los amantes del sudoku. Pequeños cubos con un número en cada cara utilizado por la gente para jugar juegos divertidos. Opción 1. El destino me aguarda. Invoca la suerte crítica y tira los dados. Opción 2. ¿Qué dados tan bonitos? Vamos a cogernos y alargarnos mientras podamos. Ah, qué momento. Quiero ser un... Drogón. Que va a enfrentar a un dragón con dados. O quiero ser un chorro. ¿Qué momento? Vamos a ser un dragón. D6. El dragón se levanta e intenta reducir a cenizas a los significantes humanos, pero se atraganta con una bola de fuego y le explota la cabeza. Resulta que el dragón estaba guardando piezas y un anillo mágico. ¿Cómo no? Bien hecho. Ok. Entonces me dio un anillo que ya tengo. Este señor... Bien. Lo puedo complementar con esto. La verdad que no debería, pero otro tanque puede que no esté mal. Qué tema, ¿eh? De los luchadores... ¿Cómo era? Esgrimistas. Me quedó el de la espada en la piedra, pero perdí el otro. Vamos a... Hacer esto... ¿Esto se puede vender? No. No, no voy a poner... Y a vos te suicidas. Chau. No me gastes comida. Yo ya estoy acumulando todo así nomás. Este 1,5 de distancia y este nada. Así que está bien que este esté más adelante que el otro. Vamos a ponerles más vida. Reciben... Ah, esta era velocidad de ataque. No ataque. Este es ataque. 110 es una banda. Vamos a ponernos contentos con eso. Tengo comidita ahí abajo que... No te quiero perder. Y no tengo idea de qué puede pasar acá. Bueno. Es que lento que cura esta gente, che. Ya tengo el balón de fútbol. Eh... Los locos estos... Manto oscuro. Son todos los mismos. Manto oscuro. Manto oscuro. O sea... Al peda todo. Va para abajo. Seguimos así. Upa. Bueno. Zafamos. Este maguito quedó... Re contratocado. Vamos a abastecer de comida. Llenamos la heladera. Esto... ¿Cómo estaba? ¿Qué hacemos? ¿A la derecha o abajo? Derecha, derecha. Bien. Bien elegido. Bien elegido. Si no, nos iba a quedar esta sala descolgada para después. Y hubiera sido un problema. Esto ya lo tengo. ¿No? Escudo de la torre. Anillito ya por triplicado. Y este es nuevo. Así que... Bien. Tengo dos. Dos de tres, como dice acá abajo. Ah, mirá. Esto con dos ya hace algo. Aura de velocidad de ataque. Bien. Excelente. Ah. Esto es lo que no entendía de dónde salía la otra vez, me parece. Muy bien. Y usted, señor, tira con bastante legitud. Excelente. Bueno. Muy bien. Muy bien. Sin sorpresas. Esta tuvo puntitas Y no sé si este fue una especie de jefe Ponele Serán como salas más difíciles O hay premios locos que no estoy sabiendo encontrar En la próxima podría probar sacrificar un bichito ahí O algo así A ver qué pasa A ver Repetido, repetido, repetido Pero quiero más curación Esto ya se está yendo de la mano Perdón Ahí va Vamos A ganarnos Una metamorfosis Una mutación Ay, se me llenó el culo de preguntas Con la cantidad de bichos que vi Todas tus signales tienen que evitar recibir un coso negativo No está mal No están nada mal las dos Ah, y por uno no puedo exponer Mira Vamos Hace un montón que no perdemos a nadie Eso está muy bien Este viene zafando como un campeón A ver Cada vez que se usa una habilidad de los humanos Un oponente a la cerra recibe 50 daños Esto está bueno porque las curaciones creo que cuentan como habilidad Todas las recargas se reducen 1,11 veces Tus tanques tienen 20% de probabilidad Turdea los enemigos está atacando Me gustó este No creo que sea mucho la verdad 50 puntitos pero Todo suma Vamos Comprar comida Uy Uy, como zafó Como zafó este señor Vamos a hacer así A ver si se curan entre ellos Vamos a comprar toda la comida posible Y a seguir viaje, ¿no? Tomamos esto Esto puede llegar a servir para los que curan Esto me interesa llegar a esto O A estos dos me interesa llegar, la verdad Si O sea Estos cuatro así tal cual están Es a lo que le tengo que A lo que le quiero apuntar A ver Momento compliquetti ¿Por qué? Porque tengo a Estos señores Están muchos muy tocados No No le pegues a ese No No Uff Uff Bueno Seguimos acá Seguimos vivos 20 costaba uno de los cosos Si señor Ya le damos a este No Ah Me falta una mejor anterior Algún tipo de mejor Esto que hace En uno de los cambios gratuitos De mutaciones Vamos con velocidad Ata En esta manera de jugar La verdad es que se me está quedando corta la comida Estoy ahí Parece que tengo un montón Pero esto en realidad son Tres salas Porque son casi 20 Me daría 60 Hacer 30 salas La cuarta sala ya no llegaría Igual Ahí tenemos otra hamburguesita Pero Me faltan Platica A ver Está complicado ¿Vos cuánto tienes? ¿Vos 46 de vida? Ya fue Sos el tanque Hacete macho Todo repetido Seguimos viaje Qué jagada Porque estos hacen cualquiera Y te van a pegar Vengo zafando De unas maneras Seguimos bien Acá Se termina la zafación Me parece Empieza a pudrir todo Si me suena un montón A ver ¿Vos? Veníte para acá Y vamos a hacer así Y a empezar a llorar De manera anticipada Y a cruzar los dedos Porque salgan las cosas Más o menos bien No puedo creer Que todavía no perdí a nadie No puedo creer Que Solo perdí a dos A ver Revía a todos los humanos Que han muerto En una sala Este pues Te vuelve al inicio actual Se activa o no Vámonos Bueno Nivel 5 Con 17 Humanitos ¿Vámonos? Para más o menos ¿Vamos a hacer así? Vamos a hacer así